Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos en este caso al cuarto episodio de Batman Arkham Knight. Aquí estamos con el comisario Gordon, recordamos que en el último vídeo de Batman, en el capítulo anterior, se supone, digo se supone porque no está claro, el isquémico se explota o, cosa que es más turbio, aparece el Joker que se supone que está muerto y le pega un tiro a Batman. Ahí nos quedamos ayer, decidí dejar de jugar porque se me iba a ir la cabeza grabando episodios y no esa noche y hoy ya con la calma, con mi café, con mi agüita, con mi tal, estamos con el comisario Gordon, estamos en el siguiente episodio, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, porque ahora no sé, estoy un poco perdido ahora, no sé muy bien qué es lo que hay que hacer, no nos deja pulsar el botón de las misiones, así que supongo que habrá que ir hacia adelante, no creo yo que haya mucho más, a lo mejor hay algún coleccionable por aquí, que es lo más probable, pues seguro que con el hype y con las ganas de jugar después de lo ocurrido, pues no le daría muchas vueltas a este lugar y efectivamente pues es lo que voy a hacer, eso es, sudar bastante, usar, usar el qué. Genial, ¿cómo puñeta se supone que voy a entrar? Patrón de voz analizado, identidad confirmada, bienvenido Gordon. Solo tiene que hablar. Ahora ya estamos en primera persona, ¿no? No, no tenemos pies, pero está bien. Usar ascensor. Está la tele rota, tío. Madre mía. No se oye muy bien dónde nos estamos metiendo, eh. ¿Qué es esto, tío? ¿Dónde estamos? ¿Qué leches es este sitio? Sería el mensaje que dejó Batman para Gordon, ¿no? Cuarentena. Hablar con el recluso. Comisario. Henry Adams. Este es el desaparecido, ¿no? Este es el que pone desaparecido en la comisaría, ¿os acordáis? Al principio del juego, que había un anuncio de eso, de desaparecido. Madre mía, ¿estos son los que tienen la sangre del Joker, verdad? Tiene toda la pinta, tío. Oh, oh, no me digas. Johnny Carisma, ¿ves? Eres el comisario de policía. Tu cara estaba en aquel cartel que reemplazaron por el mío. Ja, 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 ja. ¿A qué estás esperando, viejales? Johnny C. No acepta peticiones. Estos son los que se estuvieron expuestos a la sangre del Joker, me parece, tío. ¿Qué quieres, cerdo? No te me quedes mirando. ¿Crees que puedes controlarme? Nadie controla al Goliath. Goliath, vaya morlaco, chaval. Vaya bestia. Mira, qué brazo, no me jodas. Qué locura, tío. Pero y este sitio no entiendo yo muy bien qué es. Los tiene aquí Batman, supongo. Pero bueno, o los tenía. No sé muy bien qué decir. Una resonancia magnética. Me cago en... Qué susto, tío. Tienes que ver esto. ¿Qué es este lugar? ¿Quiénes son estos? Antes de morir, el Joker envió su sangre infectada a todos los hospitales del estado. Lo sé, la recuperamos toda. ¿Se perdió alguna? ¿Cómo? Por negligencias. Transfusiones no registradas. Cinco. Falta uno. Y sin tratamiento, la sangre actuó. Los está cambiando. Se convierten en... Joker. Dios mío. El pelo verde. Todas las cicatrices. La más avanzada que se haya registrado nunca. ¿Y qué pasa con ese? No se parecen nada a los demás. ¿Qué es el que más tiempo lleva infectado? Pero sin síntomas. Y es inmune a la sangre del Joker. Robin está ahora investigando el motivo. Pero hay una cosa clara. Henry es la clave. He colaborado. He hecho todo lo que me ha pedido. Dijo que solo serían unos cuantos días. Es que estar ahí dentro por mucho que... Falta poco, Jim. No podrá marcharse hasta que salvemos al resto. Espera. Claro. Falta uno. Nos falta uno. Pronto estará aquí. Yo creo que esa celda la tiene para él mismo. Bruce. Bruce. ¿Me oyes, Bruce? No, no te hagas el sorprendido, Batman. Sabías que esto acabaría por pasar. Yo en tus entrañas. Juntos. Vamos a darle a esta ciudad lo que necesita. Un nuevo Batman. Uno mejor. Pero... Pero ¿y esto qué es, tío? No lo entiendo. Pero ya hablaremos de eso. Antes, debemos acordar algunas prioridades. Sí, ha salvado la ciudad al contener la explosión. No me deja pegarle. Sigue a punto de saltar por los aires. Debes empezar a... Faltaba aún un conducto por meter, ¿no? Sí, pero ya no está. A fin de cuentas, ahora comes por dos. O sea que está... Nos hemos vuelto locos. Está en nuestra cabeza. Bueno, pues voy a ver por dónde puedo salir. Atención, explosión inminente. Sí, explosión inminente, pero... Sí, eso me parece todo muy bien. ¿Batmóvil? Puede ser. Correcto. Bueno, mirad el diseño del nuevo Batmóvil. Bueno, ahora os enseño todas las cosas. Ahora cuando... Estamos en una situación un poco más tranquila. O sea, que se nos ha metido en la cabeza. Hay que salir de aquí cagándolo, hostia. Madre mía, cómo se está reventando todo. Madre mía, cómo se ha quedado la ciudad, tío. Bueno, la ciudad de... El centro de Ace Chemicals. Alfred, gracias a Dios. Con la explosión pensé que habría... La gran evasión. Tranquilo, Alfred. He podido reducir el radio de la explosión e impedir que la toxina se propague a la ciudad. ¿Qué pasa con el espantapájaros o este tipo, el caballero de Arkham? Tienen tanques, misiles. Encima están por toda cosa. No, pues habrá que ir de pacito, ¿no? Me expuse a su toxina. Cielo Santo se encuentra bien. ¿Recuerda lo del psiquiátrico? Sí, sí. No es bien. Sí lo recuerdo, sí. He tenido una mala reacción. Pero ya está. Me quito el sombrero ante el espantapájaros. Sus mejunjes nunca me han apasionado, pero esta tanda es... Está volviendo loco, Batman. Muy embriagadora. Ideal para sacar el Joker que llevas dentro. Señor, ¿ha oído lo que le he dicho? El comisario Gorda quiere hablar con usted. Gracias, Alfred. Jim. Has escapado. Sabía que no me decepcionarías. Tenemos que hablar. Claro. ¿Qué pasa? Reúnete conmigo fuera de la zona de detención. Voy para allá. Pues se va a volver ahora mismo loco, chaval, cuando le contemos lo que ha pasado. Vale, gente. Pues mira, lo que estáis viendo en pantalla ahora mismo es otro traje de Batman. Ya os dije que os lo iba a enseñar. Os lo iba a intentar enseñar todos. Y en este caso, os he traído el de Batman New 52. ¿Vale? Vemos que es así como robótico, con muchos trozos de metal, muy mecanizado, mola bastante. Y el Batmobile que os traigo hoy es la edición del Batmobile de Rocksteady. ¿Vale? Este es un Batmobile creado por la compañía de juegos. Hay un Batmobile que es el... ¿Cómo se llama, tío? El de Batman contra Superman, que tiene la cabina detrás y todo. Pero ese solo está disponible para las carreras, gente. Así que ese solo le podremos usar, pues en las carreras. Vale, vamos a seleccionar misión. Sí, sí, vamos a contarle lo que ha pasado ahora mismo a Gordon. Y luego ya pues haremos la de Riddler a lo mejor y a ver si encontramos algún bombero o algún cuerpo. Así que sí, de momento vamos a contarle a Gordon lo que ha pasado. Ya verás. Analiza las fuerzas de la milicia. Despliegue de tropas, equipo, movimientos. Quiero saber exactamente a qué me enfrento. En breve dispondrá de un análisis completo de las fuerzas de ocupación, señor. Tal vez puedas engañar a los demás. Mierda, no lo hagas ahí bien, tío. Hay algo diferente en ti. Ahora tienes miedo. Siempre he escuchado tus miedos. Madre mía, la que está liando, por favor. El Batmóvil. Yo no soy, eh. Yo lo mato. Es el Batmóvil. Mira cómo se levantan las placas cuando vas a hacer el derrape, tío. No puedo esperar a ver su cara cuando le digas que han secuestrado a su hija. A ver, está en nuestra cabeza, tío. Buah. Ya verás. Esto va a ser legítimo. Lo que nos faltaba ahora también. El cabronazo este en la cabeza de Batman, tío. Me voy. Batman está aquí. ¿Qué pasa, Jim? Venga, me asustas. Es Bárbara. Se la han llevado. No, no. He hablado con ella. Me ha dicho que había salido hace horas. Cálmate. La rescataremos. ¿Quién ha sido? ¿Quién tiene a mi niña? El espantapájaros. Se la llevó de la torre del reloj. Hay que ir. Podría haber alguna pista. Algo que nos lleve a ella. Te sigo. Mantén el contacto. En algún momento tendrás que decirle que es culpa tuya, Batman. Y no me ha dicho que yo estaré a tu lado cuando lo hagas. Claro, es que todavía no le ha dicho el porqué, tío. De todas maneras, yo creo que lo más sensato sería que Jim entrasa en el barmóvil, ¿no? O sea, no sé, que se meta en el barmóvil y ya le llevo yo. Que esto está blindado. Yo te lo hice. Un tanque de mil millones de dólares. Fuerzas de persecución. Aquí el caballero de Arkham. Vuestra prioridad es arrestar al comisario Gordon. Repito, vuestra prioridad es arrestar al comisario. Lo necesito con vida. Eliminad cualquier obstáculo. ¡Fuego! ¡Fuego! Te recuerdo que estos solo llevan coches de mierda. Vale, otro más. Venga, fuera. De momento. Claro, es que... sois un poco doidos. Con lo fácil que es que se meta en el barmóvil y le llevo yo. Tienes que llevarnos hasta allí, Batman. Se nos acaba el tiempo. Que sí, venga, mántate. Tiene que ser brutal ir ahí dentro. Señor, quizá quiera escuchar los resultados del análisis que solicitó antes de enfrentarse a la milicia en la torre del reloj. ¿Qué tienes, Alfred? He programado el baton ganador para que analice la presencia de la milicia en las tres islas y le proporciono información sobre el nivel de ocupación que hay en cada área. Como puede ver en Miagani Island la presencia enemiga es fuerte y hay numerosos drones terrestres en las carreteras. 38 en Miagani. Miagani Island es el baluarte de la milicia y está protegida por un radar de largo alcance y lanzamisiles. Le aconsejaron que por el momento no se acercan a la milicia. ¿Hay algo más en esa isla? Madre mía. Los drones que quedaban en Blicailan los han trasladado a la torre del reloj así que se encontrará con una resistencia importante. Bueno, solo hay 12. Gracias, Alfred. Voy para allá. Vale, gente. ¿Qué os parece si en cuanto a la historia vamos a leer una biografía? Una o dos. La de Bárbara, obviamente, y la de Gordon. ¿Vale? Nombre real, Bárbara Gordon, profesión, broker de la información, residencia, Gotham City, escuadrón suicida, número 23, enero de 1988. Bárbara Gordon, hija del comisario de la policía de Gotham City, James William, creo que se llama William, Gordon, no sé si la W de William, por si acaso, James W Gordon, casi la lioparda, me he metido un fregado que ya verás tú ahora, combatió junto a Batman bajo el nombre de Batgirl hasta que se quedó paralizada y confinada a una silla de ruedas. Desde entonces ha adoptado la identidad de oráculo y utiliza sus dotes informáticas para seguir apoyando la lucha de Batman contra el crimen con un suministro constante de información de campo. Memoria fotográfica, recuerda todo lo que ve y lee, eso es una maravilla de facultad, tío. Amplio cuartel general en la torre del reloj de Gotham City, extraordinarias habilidades como programadora y pirata informática, sigue conservando su destreza con los bastones de lucha y los batarangs. Y, por su parte, el comisario Gordon. Nombre real, James W Gordon, comisario de policía de Gotham City, detective de cómics número 27 de mayo de 1939. El comisario Gordon ha dedicado su carrera a erradicar la corrupción del cuerpo de policía de Gotham City, un objetivo que prácticamente ha logrado cumplir. Pero no ha sido menos implacable contra el crimen y en su intento de hacer Gotham una ciudad segura para sus habitantes, ha forjado una incómoda alianza con el otro gran azote del crimen, el misterioso justiciero llamado Batman. Tras la clausura de Arkham City y la muerte del Joker, Gotham ha disfrutado de un periodo de relativa calma con tasas de criminalidad en constante descenso. Gracias a estos éxitos, muchos ven a Gordon como el gran candidato a convertirse en el próximo alcalde. Agente de policía experimentado, experto en criminología, hábil en el combate cuerpo a cuerpo, tirador experto. Ya leeremos la del Joker. ¿Vale? Está por aquí. No se me va a olvidar. Ya la leeremos. Todo a su debido tiempo. Que ya sé que es la que estáis esperando. Vamos. En verdad el tío este lo hice con miedo. O sea, cuidado que ya vienen. ¿Vale? Es que te recuerdo que lo tuyo son drones. Ase no le he dado, tío. Mira cómo te calculan la distancia los cabrones, tío. Bueno, ¿cuántos me van a dar? La condición de gran calibre con punta de titanio o de carburo de tungsten. Sea lo que sea, nos está haciendo trizas. Detenedlo. Sí, me vais a detener. Mierda, a ese no le vamos. Ahora sí. Pone, compi, por aquí. Y al que queda por ahí... Mierda, tío, le he dado a la torre. O sea, al pilar este, a ver. Si le dio a los otros. Hay soldados de la milicia por toda la torre del reloj. Estarás a salvo en el batmón. Te informaré cuando la zona sea saludable. Vale, pues vamos a llevarle hasta donde nos diga... Por aquí... Esto no es la torre del reloj, tío. ¿Dónde me está llevando esto? ¿Por qué me está marcando ahora? No sé por qué me está marcando ahora que me vaya a por él, tío. Esto es para interrogarlo, ¿no? Ah, es que se ha marcado... Me estaba marcando la de Rilder. Si la torre del reloj está allí. Estaba en ella ya. Bueno, estoy más perdido, gente. La torre del reloj, ¿no? Ya veremos, espantapájaros, ya veremos. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veo yo. Vamos a venir aquí. Vale, por allí hay otro. ¿Cómo puedo entrar ahí, gente? Vale, aquí hay uno además con protecciones y todo, tío. Tiene un rollo chungo, dice. Vale, ahí vemos a uno. Ahí a otro, incluso los podría... No me lo más, porque no se ve dónde estaba yendo. Vale, a esto me lo puedo cargar desde aquí, yo creo, tío. No me lo puedo colgar desde aquí, tío, y hace el... ¡Oye, ¿por qué ha sido tan rápido? No, de aquí no me puedo colgar. ¿Qué hace, tío? Ya me lo he hecho dos veces, estoy mirando hacia allá. Fíjate de hacer el gilipollas ya, tío. ¿En serio vais a venir a tocarme los huevos? No. Vale. No, aquí abajo. Abajo. Ahí. Y aquí no debería subir. Vale, el otro está de espaldas, con lo cual esto es una buena idea. Ahora... Ese que no se ve... Buf, no se ha girado hacia aquí. Menuda suerte hemos tenido, gente. Eeeh... Vale. Vale. Aquí no me han visto. Correcto. Estoy dentro del edificio. ¿Qué hago yo aquí, tío? Claro, porque yo ahora mismo no sé para dónde tengo que ir. Deslizarse hacia abajo. ¿Dónde estoy ahora mismo, tío? Respira. ¿Crees que es Batman? Sí. Está aquí. En algún sitio. Aquí quiero salir, tío. A ver. Vale. Por aquí no tengo salida, ¿verdad? ¿Qué pasa? Las cornisas podría estar ahí, esperando a que paséis por debajo. ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? Vale, pues creo que tengo que salir. Pero me van a ver, tío. ¿Y cuando salga, a dónde voy? Ah, vale. A otro sitio. Vale. Hay tres por allí. Podría hacer la eliminación esta... súper bonita, ¿no? No. No he podido hacerla. No sé por qué no me ha dejado. Casi me han matado, ¿sabes? Así con la tontería. Busco. Si vas a descolgarte de esa cornisa, te encontraré. Eso es, sanitario, que se pongan en pie. ¿No te gusta matar gente, Batman? No. No te sorprendas si luego se levantan. Ya sabes que no. Me gustaría que estuviesen un poquito más cerca, tío. Bueno, vamos a quitarnos al otro, que está por allí... ha mordido el anzuelo, como dijo el jefe. ¿Anzuelo? ¿Ahora somos un cebo? Nosotros no. La hija del coste... ¡Vamos! Vale, ahora todos se van para allá, ¿no? Sí. Estos también... ¿Ves? ¿Y por qué aquí sí puedo hacer lo de la eliminación múltiple? ¿Y desde aquí me pone la patada, tío? Eso sí que no lo entiendo, ¿ves? No sé. No sé muy bien cómo funciona. Y eso que esto... De esta sí que dice el tutorial, vaya. Ya están todos mirando las cornisas que no cagan, ¿no? Vale. No, por nada. Esto no se ha acabado. Lo deís no es nada comparado con lo que te tenemos preparado. Vale. Por aquí... la zona en obra parece libre. Está bien, calmaos. No dejéis que nos coja. Bueno, vais a pillar todo. Si lo malo es que tienen armas, tío. Si no tuviesen armas, estaban más muertos que Murtín. Pero... No, no tienes ni idea, pero el problema es que no me dejáis hacer... Vale, desde aquí sí me van a dejar... sí me va a dejar hacerlo, ¿eh? Desde aquí sí me va a dejar hacerlo. Me quito a tres y al otro solo habría que pegarle, normal. Venga, a subir, hombre. Compruebo esta cornisa. Quítate del medio, tío. Vale, vaya payaso, macho. Ahora desde aquí sí me dejaría, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Ya está, ¿no? Ya no queda nadie más. Zona asegurada. Ven a verme a la torre del reloj. Estoy impresionado. Pero tus trucos nuevos ¿Por dónde entro? Por arriba, ¿no? Nah, el caballero de Arcaneste habla mucho, pero... Pero luego a la hora la verdad, poquito. Bueno, nosotros entramos por la entrada de aquí Ultra Naga Secreta. Esta es la noche que la disparan, ¿no? Sí, ¿ves? Esta es la noche que la disparan. Mira, esto es lo que yo os contaba del... de la película de la broma asesina. Ya verás cuando llegue tu padre lo que se va a cabrear por todo este estrompicio. De todas formas, Batman tiene sangre muy fría, ¿eh? Además, no nos dejan hacer nada, tío. No, es que literalmente no puedo hacer nada. No sé qué tengo que hacer ahora, ya. Qué cabrón es, tío. Claro, ya la puerta que he estado ya no está. Está Batman que se le está yendo la cabeza pero por momentos. Como una pequeña visita al baúl de los recuerdos. Un asiento en primera fila para el espectáculo. ¿Creerás que el bueno de Jim ya habrá tragado bastante? Primero un joven y apuesto maníaco deja tu vida a su niña. Y ahora se culpa a sí mismo por su secuestro. Deberías decirle que eres el responsable, Batman. Seguro que lo entiende. Ni que fueras allí y consiguieras que la matasen. Bueno, nunca se sabe. La noche es joven. Qué hijo de puta, tío. Qué malo es. Claro, ya verás cuando suba Gordon, tío. Jim está subiendo. No puedo hacer eso ahora. Oh, Dios, no. No es culpa tuya, Jim. Claro que sí. No. Cren quiere llegar hasta mí. Es que nos va a dar... Bueno. Tendría que haber estado. Se le va a ir la pinza a Gordon, ¿eh? Tengo que enseñarte algo. Se le va a ir la pinza total. ¿Vas a cobrar? Van mal. Vas a cobrar, va a mal. Vas a cobrar, pero... trabaja para ti. Es todo culpa tuya. La encontraré. Es mi familia. Mi hija. Todo lo que tengo. Nunca debí confiar en ti. Nunca. No sé por qué me da... Debe de hacer esto solo. Que Bárbara no sale de esta, ¿eh? Aléjate de mi familia. No sé por qué me da que Bárbara no sale de esta, tío. Bueno, salió bien, después de todo. Eso sí, yo no se lo habría dicho, pero es lo que tiene ser libre como yo. Tienes mucho que perder, Batman. Malo es el cabrón, tío. He de averiguar qué ha sido de Bárbara. Han desactivado las cámaras de la torre del reloj para cubrir su rastro. Tal vez pueda piratear el sistema de seguridad municipal para controlar todos los accesos del edificio. Sí, las cámaras, ¿no? Vale, a ver, gira para ver las imágenes. Con esto, cambiar de cámara. ¿Y cómo avanzó la imagen, tío? Esto no me ayuda. Tengo que descubrir quién se ha llevado a Bárbara y cómo la transportan. Coño, es que no me deja. ¿A qué botón le doy para...? Vale, con esto lo selecciono, o sea que no. No, 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 no. Ah, es como circular. Vale. Vale. Eh, eh. Ahí. Vale, 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 vale. Ahí. Ahí. Es el vehículo en el que se llevaron a Bárbara. Esos neumáticos son del D-60 de Amertek. Puedo programar el Batmóvil para rastrear las huellas de los neumáticos y averiguar su ubicación. Joder, chaval. Ahora que lo pienso. ¿Cómo sabía el espantapájaros cómo acabar con tu servicio técnico? Si ni yo sabía que trabajaba para ti cuando le pegué un tiro. Es que, es que es lo peor, tío. Que es que no iba por ella. Iba solo a hacerle daño a Gordon. O sea, la dejó paralítica y ni siquiera sabía que... que yo podía... O sea, no sabía que ella era Batgirl. No lo sabía, tío. A ver... Batmobilinski, ven aquí. Como mola, eh. No, vale, tengo que ir al mismo sitio. Las huellas de neumáticos me llevarán a esta parte. Las seguiré con el escáner del vacío. ¿Y cómo escaneas? Ah, vale. Por aquí... ¿Por dónde deberíamos empezar? Arkham City. Repasa los archivos de todos los presos que salieron libres tras la muerte de O.W. Strange. ¿Y Alfred? ¿Señor? Sabían lo de Bárbara. Activa los protocolos de seguridad de la Batcueva. No bajes a Guadalajara. Mira que estoy... Anda. No, yo te importa quién soy. Te encuentro. Pero Gotham es una gran ciudad. Y hay un ejército entre nosotros. Estoy preparado. Estos tendré que pasar yo para coger lo del trofeo, ¿no? Vale, vamos a cogerlo. A ver, ¿por dónde entro? Control, el camión del parque de bomberos 17 está al oeste de Dixon Dock. ¿Hay alguien buscando al equipo? Cambio y corto. A ver, ¿el trofeo dónde está? Aquí, ¿no? Vale, pues yo tengo que entrar. O sea, que tengo que entrar por aquí. O bueno, esa es la teoría. Por arriba no puedo entrar. O sea, tienes que ir por la puerta. Vale. Salido. O sea, tengo que entrar aquí. Ahora, coger el control remoto. Abrir esta puerta. Pasar a la siguiente. Coger la otra. Eso es. No es tan complicado. ¿Y trofeo de Rilder? No van a ver vosotros. Muy buenas, detective. Pero... No puedo hacer eso. Debo alejarme. No puedo hacer eso estando aquí. Ah, vale. Ahora digo, coño, ahora no puedo salir. Vale. Pues ya está, vámonos. ¿Trofeo de Rilder encontrado? Vale, a ver. El escáner este, tío. ¿Te lo puedes creer? Por aquí. Yo estuve en Blackgate, en el psiquiátrico, en Arkham City. Y nunca he visto a Batman. Nunca. Tengo suerte. Bueno. Como mola, tío. Toma. Supresor de revueltas. Ah, una... ¿Qué es eso, tío? ¿Una bomba? La milicia ha puesto un dispositivo. Está enterrado en la carretera. Sí, lo veo. Han plantado dispositivos parecidos por toda la ciudad. Lo investigaré. No sería conveniente acercarme tanto. Control, aquí en Bonpico. Disturbios en el distrito Groundron. Cambio. Esto es una bomba, tío. Es una bomba, Alfredo. Y bien protegida. Cielos. En tal caso, señor, ¿es realmente necesario que se acerque tanto? Voy a establecer un enlace con el vatoordenador y lanzarle todos los virus que tengamos. Una vez pirateada, podría acceder al núcleo y desactivarla con una explosión controlada. Bien, señor. Pero debe saber que la milicia ha enviado ya un pelotón de tanques no tripulados para tratar de detenerlo. Está pesado el caballero de Arkhan, ¿eh? De Arkhan. Está pesado el caballerete. Señor, el virus ha desestabilizado el dispositivo. Si se anheló demasiado y pierde la conexión, arrasará todo lo que haya en un radio de 10 manzanas. Está intentando desactivar el dispositivo como usted. Vamos, que no vaya muy lejos, ¿no? Mierda, tío. Me ha dado uno justo. Bueno, ese yo creo que no me ha dado, pero en fin. Es que no puedo moverme mucho, tío. Madre mía. Venga, venga, va. Vamos, que van saliendo, van saliendo. Coño, que cerca estás tú. Joder, es que los tengo detrás, delante, a la izquierda, a la derecha. Madre mía, qué locura. No, 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 si no hace falta. Pillan igual. Puedo iniciar una explosión controlada con el cabristán. Esto hay que tener un cuidado. Ah, mira, esto es otra misión. Hay dos en Miagani Island, uno en... Queda uno en Bleak Island y tres en Founders. Bueno, a ver, que estoy rastreando esto, gente, aunque no sería mala idea dejarlo ya. Llevo años esperando esto, y no dejaré que me lo fastidien. Si lo intentan, la convertiré en un cráter. Señor, has retransmitido la amenaza públicamente. Sospecho que el caballero quiere desalentar cualquier intervención externa. Nada, ahí te quedas. A otra isla, ¿no? Sí. Alfred, el resto del caballero acaba en Miagani Island. Baja el puente Mercy. No puedo, señor. Nos han bloqueado. La milicia habrá pirateado el sistema de control de transportes. Busca su acceso. Sí, si sigo el tráfico de la red, parece que todo se ha desviado a la estación de Gran Avenue. Entonces estará allí. Seguiré a pie y me haré con su punto de acceso. Te avisaré cuando puedas bajar el puente. Cuidado, señor. Miagani Island está llena de drones y tropas militares. Bueno, gente, pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Episodio interesante, cuanto menos. Creíamos que Batman estaba muerto. Ya hemos visto que no. Voy a mejorar algo. No tengo muy claro qué. Pero algo mejoraré. Por lo... No tengo nada así que me haga especial ilusión mejorar. Así que me esperaré unos puntitos. Lo dicho, gente. Espero que os haya gustado el episodio. Espero que os lo hayáis pasado bien. Que hayáis disfrutado. Que os hayáis divertido. Paz, un saludo. Y hasta la próxima, chicos. Adiós.